Quédate otra vez Quédate otra vez Mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Yo te busco y tú no estás ¿Por qué me duele a ver tu foto? Te entrena mi corazón O si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Algo en ti te voy a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pero es mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez O sea que soy del amor Debo votar hasta Buenos Aires Como tercibo que no se olvida Ya no se disimular Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, otra vez, otra vez Quédate otra vez, otra vez Gracias por votar